El presidente de Consermanchas, Santiago Lucas Torres, destacó la importancia de este concurso para la mancomunidad, para la mejora de la calidad de vida y las prestaciones a su más de 182.000 habitantes, y consideraba que más de un pliego es un proyecto de gestión de presente y futuro que concede una especial prioridad a los índices de gestión de calidad. Lucas Torres agradeció el trabajo de todos los que han hecho posible este pliego, que comprende la gestión de los servicios municipales de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, el lavado y limpieza de contenedores, la gestión del tratamiento, aprovechamiento y eliminación de residuos en la planta de tratamiento de Alcázar de San Juan, así como la gestión de las plantas de transferencia de Tomelloso y la Puebla de Almulardiel. Todo ello referido a los 21 municipios, la pedanía y la EATIN de la mancomunidad. Además, también incluye el tratamiento del área de gestión Unión 3.4 Mancha Baja Las Pedroñeras. La próxima adjudicación de este contrato va a permitir la renovación de la flota de camiones de recogida, la renovación de contenedores para progresar de carga trasera a carga lateral, introducir contenedores de recogida selectiva orgánica o mejorar la limpieza, todo ello con el objeto de mejorar el grado de satisfacción de los vecinos. El anuncio ya ha sido publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y las empresas interesadas tienen hasta el 12 de abril del 2013 para presentar ofertas y proposiciones de participación.